Desde experimentos sociales donde premiamos la empatía de la gente hasta la socialización en los colegios, La Buena Onda ha sido una movida que se ha ido expandiendo fuertemente en las redes sociales. Eso es cierto Braulio, todo eso lo hemos logrado. Y se vienen muchas cosas más, por eso el día de hoy te traemos un resumen de lo mejor de La Buena Onda. Buena Onda es más que una campaña, es un movimiento que quiere cambiar la forma en que los jóvenes usan las redes sociales. Queremos que compartan contenido positivo y demuestren que en el Ecuador los buenos somos más. ¡Buena Onda! Empezamos con toda nuestra primera etapa, premiando a los colegios con las ideas más creativas en videos Buena Onda. Los ganadores se llevaron becas del Tecnológico Universitario Pichincha y premios de nuestros auspiciantes. Fue una fiesta total. Doblanco, nuestra embajadora Buena Onda, hizo que el evento fuera inolvidable. Escribir en esta hoja en blanco. ¡Epa! Los colegios ganadores fueron... ...Instituto Nacional Mejía. De la Unidad Educativa San José La Salla de Atacunga. El representante de la Unidad Educativa Juan Pío Montúfar, un fuerte aplauso también. Ahora estamos en la segunda parte del proyecto, con el Escuadrón Buena Onda al mando. Este grupo de estudiantes del Tecnológico Universitario Pichincha está aprendiendo las buenas acciones de los ecuatorianos. Cada semana, con cámaras escondidas, capturamos actos de bondad y empatía y visitamos a los colegios emblemáticos de la capital para hablar sobre el uso responsable de las redes sociales. Queremos contagiar de esa buena vibra y crear contenido positivo. ¡Buenas Onda! Muchas gracias. Buena Onda es nuestra forma de premiar las buenas acciones y los contenidos positivos. En nuestra última etapa, vamos a medir el impacto de esta movida conversando con profesores, estudiantes, sobre todo lo que hemos logrado. Me pareció algo increíble y algo muy innovador que hayan venido a nuestro colegio, que nos hayan tomado en cuenta para este programa tan bonito que fue. Que hagan viral sus buenos actos para que animen a otras personas a hacerlos también. Pues a mí me pareció una buena forma de compartir la información para que los estudiantes puedan entender que nosotros no debemos compartir videos, que tengan información así violenta. Creo que los jóvenes debían concientizarse más, no ver el contenido que solo porque sea viral tendrían que verlo, tendrían que ver conocimiento que les ayude, que les propicie algo más que solamente entretenimiento. Buena Onda, un movimiento que transforma y une. Súmate y se parte del cambio. Gracias.